Ayer hice un hallazgo por demás extraño. Como es obvio, trato de informarme de todas las maneras posibles y los órganos oficiales del Estado son, como ya sabemos, el peruano, TV Perú, Radio Nacional, y también RPP y Canal N, y Canal 4, son órganos, se podrían decir oficiales, y todos sus periódicos, en fin. Pero encontré algo raro. Este aviso ha hecho la gráfica RPP, la parte superior izquierda del aviso dice que la fuente es el MINSA, le ruego por favor poner la primera parte del aviso, el MINSA. Ok, data del MINSA. ¿Qué cosa dice la data del MINSA? Pruebas moleculares, 6.527 pruebas moleculares positivas. ¿Usted lo puede leer? Sí, también, yo también. Fondo azul, letra celeste, se ve. Pruebas rápidas, mucho menos positivas, ciertamente, ¿no? La mitad prácticamente. Pruebas rápidas, positivas, 3.777. ¿Usted lo puede leer? Yo también. Quiere decir que lo han hecho para que lo leamos. 10.303 casos positivos, la segunda potencia sudamericana en casos positivos, Brasil es la primera, con 23.000, solo que Brasil tiene 170 millones de personas. Pruebas tomadas, 102.000. Pues el presidente se llena la boca y dice, y van a ver en unos minutos el mensaje del presidente. Nosotros somos los que más pruebas hacen. Pero en la parte inferior derecha e izquierda, que está ahí resaltada con un número uno, un número dos, hay unos letritas que las han puesto para que se vean o para que no se vean. Sería bueno que la gente de RPP no los aclare. Pruebas usadas, las moleculares, 33.366. Pruebas restantes, o sea, el stock restante, información primicia calentita única, que nunca la he escuchado ni en TV, en ningún canal, ni el oficial, ni el oficioso, ni lo he escuchado en RPP radio, ni televisión. 166.364 es el stock que resta al día de ayer a las ocho y media de la noche, nueve. ¿Qué cosa quiere decir los números puros y duros? Que si se hicieran a ritmo de 12.000 pruebas diarias moleculares, nos quedarían pruebas solamente para 14 días más. Al 18% que dan de positivos, estaríamos hablando de 2.100 pruebas al día. Estaríamos entre 28.000 y 30.000 positivos en los próximos 14 días. Volaríamos en el ranking sudamericano, ciertamente. Superaríamos a Brasil, lo doblaríamos a Brasil. Pero lo penoso es que si aplicamos las estadísticas del gobierno, a UCI serían el 5% de estos casos, 1.500 personas. Y de UCI, los que necesitarían, unidad de cuidados intensivos, respiradores serían la mitad, 750 personas. Hasta donde se sabe, tenemos solamente 550 respiradores. ¿Quiere decir que habrían 200 personas que tendrían que morir sin respirador? Por favor, le ruego a la gente RPP y al gobierno, que es casi lo mismo, que me aclaren esto. ¿Por qué? Porque han puesto esto para que se vea o para que no se vea. Ni siquiera las letras están en rojo, en otro color, en amarillo. Están puestas para no verse. O sea, el que ha hecho esto en su examen de diseño gráfico en la universidad, ¿lo jalan o no lo jalan? Lo ha puesto porque su jefe le dijo que no lo ponga y en un arrebato ético lo pone para que la gente lo sepa. Ya la teoría en la conspiración da, ¿no? Y miren el otro lado del anuncio, en el lado 2, pruebas usadas, las rápidas, 68.850, que dan 3.9% de positivos, pues. 68.850, y te terminan dando, según ellos mismos, un número, pues, alucinante. Porque, claro, si uno ve y uno sabe sumar y restar, dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué no? De las 68.000. El 10% de 68.000 serían 6.800. El 5% sería 3.700 o menos. 5%. Pero, ¿cuántas quedan? 1.331.000. Primicia calentita, no es mía la primicia, es de RPP. Estos datos que no los sabe nadie, nunca los ha mencionado Zamora, ni la señora Massetti, ni el presidente, ni todos los voceros. ¿Quiere decir que el gobierno compró equivocado y está haciendo política para barajar el tema? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.